Perdida, generación del mal, entre más pasa el tiempo, más mala será Generación, perdida, generación del mal, entre más pasa el tiempo, más mala será Creado de acumulación, cercano calor del terreno, peligroso regreso No competí, cuando Macono fue por accidente, apretando el arma grande A prueba y probó para mi tribu salvaje, el brillo en la montaña Repetí zona, terroriza, el fuego en la selva, deja ceriza Haciendo hip hop, civilización salvajiza, gritos en la oscuridad, situación avisa En realidad esto es demasiado, estos depadrados tienen trofeos de mi tierra Efeo listo estoy para ofenderlos y atraparlos, patada, tiro en la nuca Esto es para la dunda nuca, muerte 7 en la acera, la clica en cacería Otro indio ganó, le buscó la caída, perdió la cabeza Y vamos, mi vida se ha llevado, ven y vamos para la guerra Necesito paz, comunidad, llevo años librando por esta batalla Mis hermanos siempre fueron de mis movidas fuego Es que palabras, combatimos los negros Por físico, pongan atención, antes que te mate el control químico Jujos científicos, injusticia no hay paz El sistema te niega, es egoísmo Pon el clica Generación perdida, generación del mal Entre más pasa el tiempo, más mala será Generación perdida, generación del mal Entre más pasa el tiempo, más mala será